Club de Prensa Plus aspiramos y Paraguay suscribió el tratado de constitución de las Naciones Unidas y la OEA con dos principios básicos de derecho internacional que son la no intromisión en los asuntos internos y la libre autodeterminación de los pueblos. Si yo reclamo para mi país la no intromisión por ejemplo de Chávez de Venezuela sería absolutamente ilógico, irresponsable e incoherente de mi parte ahora que me conviene a mí decir cuál es lo más conveniente para los intereses. Lo que a nosotros nos conviene, Juan Carlos es que se institucionalice la vida democrática en Venezuela, que se respete el Estado de Derecho, que la competencia sea lo más legal, lo más legítimo, lo más transparente y sea quien fuera el presidente de Venezuela que deje de involucrarse en los asuntos de otros países y mucho menos de alentar la formación de células que causa caos, terror y desconcierto como es el caso de la presencia y la relación de la FARC y del EPP concretamente en mi país. Hace poco tiempo estuvo usted en España es más, antes antes de esa visita usted no no fue a la cumbre iberoamericana en Cádiz en donde se celebraban los 200 años de la constitución de Cádiz que fue la llamada constitución de la Pepa la primera constitución en España que reconoció que la soberanía reside en el pueblo y no en la corona posteriormente el rey español Fernando VII la derogó en un acto de estupidez según todos los historiadores y todos los analistas. Lo cierto del caso es que volvió usted luego a España fue luego a España, fue recibido por el presidente del gobierno español, el conservador Mariano Rajoy y usted en algún discurso según veo en las noticias dijo que la muerte de Hugo Chávez el presidente de Venezuela había sido un milagro. ¿Por qué dijo eso? No, en primer lugar debo agradecer públicamente el gesto que tuvo el presidente Rajoy en primer lugar de honrar su palabra efectivamente él había explicado que había una suerte de presión y de condicionamiento de otros países de que si Paraguay fuera ellos no iban a asistir. Nosotros se lo dijimos al presidente Rajoy que esos países no iban a ir porque esos países al revés del Paraguay sí tienen antecedentes de haber confiscado bienes de empresarios españoles. ¿Usted se refiere a Venezuela y Argentina? No solamente usted se queda corto hay otros países que también tienen esa misma práctica y que también condicionaron la presencia y que finalmente no fueron. La mayoría de los países que están dentro del eje bolivariano Juan Carlos y usted sabe muy bien porque está muy sólidamente formado tienen antecedentes de haber confiscado de haber expropiado de haber nacionalizado empresas entre otras cosas extranjeras y en particular españolas. Efectivamente lo nuestro se cumplió. Estos países que condicionaron la ausencia del Paraguay terminaron no yéndose sencillamente porque el escrache que hubieran recibido de la prensa y de la comunidad española hubiera sido clarísimo mensaje al gobierno. El presidente prometió que antes de las elecciones nos iba a invitar yo agradezco y valoro hoy día gracias a la presencia en el Palacio de la Moncloa tuvimos la ocasión de tener contacto con los empresarios españoles es un ambiente muy favorable por varios motivos en primer lugar porque tenemos el mismo idioma las mismas costumbres y las mismas tradiciones es más fácil el relacionamiento con España que con otro país de la comunidad europea. Usted debe saber que Paraguay mi país tiene más años de haber sido colonia española 300 años que apenas los 200 que tenemos de ser república o sea la relación que hay entre España y Paraguay es una relación de madre a hijo de hecho nosotros le seguimos considerando a España como la madre patria. Respecto a lo del milagro no sé si fueron esas las palabras textuales la pregunta fue si la situación de Chávez la no presencia de Chávez ahora va a cambiar la situación en el Paraguay y yo le debo reconocer si no tuve tiempo de expresarme correctamente aprovecho esta ocasión para reiterar con usted y que tenga el contexto en el cual yo hice mis comentarios la desaparición física de Chávez permite crear un nuevo escenario entre Venezuela y Paraguay ojalá que el presidente sea quien fuera se abstenga como le dije recientemente de seguir acompañando por ejemplo la presencia o el detonamiento de ciudadanos paraguayos que van a ser formados ideológicamente y eventualmente porque no convertidos en células que puedan actuar en forma al margen de la ley dentro del EPP y yo creo que si el cambio o la ausencia del presidente Chávez puede ayudar a facilitar yo no sé si es un milagro pero en todo caso es una bendición o sea la muerte de Chávez es una bendición no usted me hace decir cosas que yo no digo lo que digo es que la presencia de Venezuela sin Chávez va a ser diferente a ver si nos entendemos es decir que la presencia de Venezuela sin Chávez es una bendición es así puede ser mejor Maduro que Chávez en su opinión no yo no no voy a yo comprendo la gana que tiene usted de arrancarme una palabra para que mañana sea titular pero está ante mi responsabilidad de no involucrarme en los asuntos internos de otros países yo voy a ser coherente primero y en segundo lugar me voy a mantener fiel a ese principio una última pregunta sobre Venezuela el ministro de exteriores venezolano Elías Agua a propósito de sus declaraciones sobre Chávez en Madrid lo llamó a usted de escoria democrática que piensa de esas declaraciones de un canciller de un ministro de exteriores escuchen una cosa democracia Venezuela tiene autoridad para hablar de democracia hasta en las monarquías se establece quien le sucede al rey usted sabe perfectamente que a un rey le sucede el príncipe por ejemplo en España no puede suceder ni la infanta tiene que ser el príncipe está establecido en un país donde se presume que el electo tiene el respaldo de la legitimidad popular está establecido la cadena de mando en el caso en que Chávez como tuvo que abandonar la presidencia le correspondía al presidente del congreso sin embargo asume Maduro y ese canciller no va a nosotros a dictar norma y pauta de democracia por favor mi país tiene autoridad y legitimidad como para poder plantarse y además cada vez que el gobierno de Venezuela y su canciller hablan nosotros ganamos rating y tenemos mayor prestigio ojalá que sigan hablando de Paraguay de Paraguay